Por los 30.000 desaparecidos y por la memoria siempre vigente para que nunca más vuelva a pasar, este 24 de marzo en Santa Fe habrá marcha y actividades a 46 años del último golpe militar en el país. En la ciudad de Santa Fe hay un conjunto de actividades que ya empezaron por parte de muchas instituciones y eso es lo valioso de todos estos últimos años en los cuales la construcción de la memoria se ha tomado como una construcción social en todos los sectores, no sólo por parte de los organismos de derechos humanos que nunca apagaron el fuego. Mañana 24 en particular va a haber cosas de importancia, a la mañana a las 9 horas en el cementerio, en el panteón de la memoria, el homenaje a los desaparecidos y desaparecidas que organiza la agrupación Hijos. Al mediodía se colocarán en el frente de la ex comisaría cuarta, hoy espacio a memoria, ex comisaría cuarta, los tres pilares de memoria, verdad y justicia. Y comenzarán ya la apertura al público a partir del lunes. Pero a la tarde, a las 17 horas, vamos a hacer la concentración y marcha en Plaza del Soldado a las 17 horas de toda la ciudadanía santafesina y marcha hacia Plaza de Mayo donde culminaremos con un acto en el cual se leerán el documento, la declaración por parte del foro y se recordará uno por uno a los compañeros desaparecidos y desaparecidas de la región. Desde el foro contra la impunidad y por la justicia, invitan a toda la sociedad a participar mañana de esta movilización que comenzará a las 17 horas desde Plaza del Soldado. Nos verán, les decíamos, con los barbijos puestos, con leyendas. Estas son las consignas que nacionalmente madres han instalado en todo el país. ¿Dónde están? ¿Por dónde están los hijos apropiados? ¿Dónde están los desaparecidos? Nunca más. Bueno, es la consigna de siempre. Y además son 30.000. Mantenemos viva la llama de los desaparecidos, de los 30.000 y afirmamos que son 30.000.